El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, confirmó que la ex primera dama, Banda Piñato, se encuentra ingresada en un centro asistencial donde es custodiada por miembros de la Policía Nacional Civil. Hay que recordar que ella ha sido implicada en el caso denominado por la Fiscalía General de la República como saqueo público, en el que también estaría involucrado el expresidente de la República, Mauricio Funes. Sí, ella está internada. Obviamente no es lo prudente compartir dónde se encuentra, pero eso es plenamente comprobable. Nosotros lo tenemos bajo custodia y el juez que lleva la causa para cualquier acto judicial que se quiera realizar con ella conoce perfectamente dónde se encuentra.